¿Qué tal Blases? ¿Cómo estáis? Estamos en un vídeo aquí para mi canal y quiero decir que mi primo acaba de subir un vídeo mi primo Eric se llama Brawler Eric 33 y quiero que os paséis, ¿vale? quiero que os paséis para que ojalá pero ojalá que él llegue a los mira el simbolito de Instagram no voy a gritar porque antes me me quedé malo, ¿no? de la garganta y bueno voy a un Ballon Brawl que aún no lo he probado Aitor cuelga y vete a mi y vete a mi directo así igualmente estaré en contacto no, tú, tú, tú no, tú no ¿Por qué? porque tú no me lo pones que esto vale, 360 estoy haciendo un directo de la margen que tienes que salir no ¿cómo que no sabe tu cuarto? no ¿cómo que no sé tu cuarto? ¿cómo que no sabe tu cuarto? entonces no sé, tío Mi madre no sabe Mi padre está trabajando Hola, hola Sí Vale Porque estamos muy cerca Adelanta, adelanta, adelanta Hola ¿Qué tarde va, no? Sí No, un poco tarde Es porque está muy, muy cerca ¿No? No 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 ¿Dónde te dice cuánto está ahí? Aquí. Cero. Pero es que te tienes que instalar una aplicación. ¿Cómo se llama? Me dice Life. Telefon Life. Telefon Life. ¡Cállate ya! Si ocupa más de 20 megabytes, me lo desinstalo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Movizen Life. Ya estoy metiendo. ¡Eh! ¡Hay uno! No soy editor, simplemente, ¿vale? Ya. Voy a hacer un directo. Espero que estén activados los chats. Directo de las... No, pero ahora no, tío, que estoy haciendo el directo. Sí, pero me invitas y jugamos juntos. Vale. Vale. Vale, Aitor. Tú cuídate aquí, que aunque el Eric vaya a hacer el directo... No, no, el Eric. Bueno. Voy a invitarle al Eric. Me desinstalo el alquimial. Sí, aunque eso te parecerá todo. Me voy a colectar. Me voy a colectar. Me voy a colectar. Me voy a colectar. ¡Invitame, boo! ¡Uh! ¡Au! Joder. Aitor, ¿eres tú sí o no? Aitor, venga, tío. Pon... Un... 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 Yo creo que se quedó empanado. Muy bien. ¡Dos! ¡Eh! ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Vale, si me escucháis, poned en el chat cómo os llamáis. Por favor. Que quiero saber quién sois. Pero vamos jugando, ¿no? Ahora, ahora se meten todos mis subs, ¿sabes? Ahora, todos mis... ¿Por qué no? Si estáis viendo este directo, dad un like. Haced lo que dice en este chat. Porfa. Ah, que... Tío, para, ¿ah? No, tío. Que iba a poner xd. Vamos jugando. Si, ¿me estás jugando dando like? O... Dicen quiénes son. Yo me voy a poner a jessy dragón. Uno en mi club dice, me ha regalado a jessy dragón chino. What the fuck? Dicen... A todo en el andar. Tengo que desactivar el chat. Tengo que desactivar el chat. Me tiene desactivado. No, lo tengo que desactivar. Porque si no... ¡Aaah! ¡Aaah! Mal. Es un malo. ¡Waken Children! ¡Waken Children! Pues yo supongo que haré esto, que... Y cuando de esto, pues... Cuando tengo que jugar, pues... Perdóname... Eres un solito. Ella con su triste cajón. ¡Mua! 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 ¡Vayanse todos! ¡Vayanse! ¡Los del directo no! ¡Los malos! ¿Quiénes están jugando? ¡Los del directo no, eh! ¡Ostras! Mi cañón ha matado un poco. ¡Oh! Soy grande de mi equipo. ¡Jaja! ¡Los del directo! ¡Toma! ¡Toma! ¡ Dios! ¡Up! ¡Cuben estos padres! ¿Qué hay tiene ti? ¿Hay alguien más? Sino... ¿Como que 5? Ah no quiero porque te estos dos... Y no... Nooo! Ah me han enviado algo, tío. me mando algo, ahora vengo un chat ahí está ahí ¿a ver si me ha mandado algo? si no vieja mira vieja fea se ha unido el club vieja fea abandonó el club es noob, ¿no? es pro mira es pro vieja fea se llama la tonta vieja fea es que estamos en directo no puedo contar voy a poner a kit a kit o a ti kit, yo le llamo como me viene en gana ¿vale? no te jodas nani tú, blan ¿a tú? ¿por qué no me muevo? ¿por qué no me muevo? si estaba mirando la tele bien pasmado ¿yo? ¿qué estaba haciendo? yo no hago esas cosas ya sabes que esas cosas son del diablo oh no, no, no adiós amigo joder me cago en la tonta ¿con más amistoso? no a ver quién es mejor tú o yo lo hacen amistoso ¿vale? que no, tío que no quiero bueno, vale pues no ¿y el mío? el mío sí, ¿no? pero yo me voy ¡pedazo! no mires a quién me pongo y lo vi ¿a quién? a Jessy hola Eric hola ahora soy youtuber ahora lo veo si soy youtuber ponerme algo pero chach porque eso está muy aburrido ah, tú te has puesto a Nani que te lo he visto ¿y qué? ya vea oh me pone ¿está listo? no, sin usar gadgets sin gadgets o con gadgets no, yo con gadgets no, porque si yo doy a usar gadgets que no tú no usas gadgets ¡tío! ¡Jope! a la próxima a la próxima, ¿vale? ¿no es que gracia tiene hacer esto? pues que no me restan copas y perder ¿estoy solo? ¿estoy solo? ¿estás en compañía mía? eh, pues no os veo claro, porque él te puede matar a ti y yo también estamos en solo ¿estoy solo? ¿estoy solo? ¿estoy solo? ¿estoy solo un primo con el ángel? ¿estoy solo? más nudo? ¿unenani? que soy yo perdona te juro que no lo sabía es el Edu y es el Edu me maté yo también ahora por eso se usa gadget, chat, cuatro chats edu, a mi primer ponle a cancelar, ver aquí emojis, emojis que lo voy oh que guay, ¿no? que chulo vaya suerte me pone mi amigo DJ Olami, ¡es solo crazy! ¿pongo duo o solo? solo, solo, solo ¿pero voy a invitar a otro para poder hacer un duo? no, solo eh, si, yo lo he hecho tú que suerte tienes ah, ¿por qué no le da todo el listo a este? aquí yo voy a enviar un emoticono ¿estás en live aún? quítalo, ¿no? que no hay nadie yo lo quitaría me pongo a, a ver mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, 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 ¿estás lista? tú, no va, eh, mi amigo expulsale no, está escribiendo está escribiendo está escribiendo está escribiendo ay, dole brawler no, no, así no no, no, así no ¿qué había? ¿qué había? ¿qué lo viste? me ha hecho trampas ¿qué había? me ha puesto en su equipo para ver que brawler ¿y tú cuál tienes? león no, te he visto te voy a matar adiós, amigo para, para, para créanme qué mona se ha puesto a crow ¿ha visto la trampa que le hemos hecho? se ha puesto a crow mira, ¿lo ves? acabo de matar a Bob 3 y lo acabo de ver las de y me no, para, para, para vamos a poner el otro ¿dónde estás? ¡está aquí! ¡mátalo, mátalo! ¡tú puedes blas, blasín! ¡qué timini, qué timini! ¡qué timini, qué timini! ¡qué timini, qué timini! ¡qué timini, qué timini! ¡está, qué linda! ¡dale, dale, dale! ya casi está ya casi está ¡cuervo! ¡ostros! ¡cúpula! ¡toma, toma, toma! ¡ay, sí, 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 sí! ¡toma, toma, toma! ¡toma, crow! ¡toma! ¡por pesado! yo no ¿qué es eso? no, Bob, vale, Bob, Bob estoy buscando a Edu para ver a qué brawler vale, estoy luchando contra Bob 3 se ve ese guarda en ese ¡se ha puesto a Bibi! ¿se ha puesto a Bibi? ¿tú la tienes? ¿por qué no te la has puesto? porque quiero ver este gadget y yo tengo el gadget, sí, tío eso, eso, esto, esto me ha matado ¡no puedo sentir el gadget! ¡no, no, a mí 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 no, a Martis ¡tengo más suerte! ¿por qué? te he matado él, no yo, ¿eh? no sé de quién fiarme Demis, soy tu primo ¡pero tú me matas también! tira yo le he tizado a un Mortis ya la Bibi ¡Adiós, Vivi! ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Hostia, mire! ¡Oh! Se ha puesto 8 bits, se ha puesto 8 bits, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? Porque le he dado duro. No, pero a lo mejor ahora se lo ha puesto. ¿Cuánto has visto a Nani? ¡Joder, con la preguntita! Hombre, ¿hay alguien más? Yo quitaría el like. Ya llevamos 21 minutos y nada. A ver, los directos de verdad, ¿sabes cuántos hay? ¿Cuántos? De minutos. De minutos, hay horas. ¡Joder! ¡Totino! ¡Oh, se ha comprado un skin de 8 bits! ¿Y qué me importa a mí eso? ¡No vimos a Harry Potter, jo! ¡Ah, no, bueno! ¡Joder, Oscar! ¿Me lo hemos subido? ¡No! ¿Me lo hemos subido? ¡Yo sí, voy a verlo! ¡Jope! ¡Aún no se ha subido! ¡No! ¿Quiere decir que me salió para nada? ¡Sí! ¡Tú, que ahora no estás en la práctica! ¡Claro, pero sí, porque me salió! Voy a verlo. ¡Ole, heredit 33! ¡Dios, que hoy os voy a sacar! ¡Dios, que hoy os voy a sacar! ¿Por qué se lo sigue mal? ¡Es tu móvil! Luego se te quita. ¿Ya está? ¡Yo voy a hacer más que nada que... ¡Flojo! Lávate las manos, que es lo bueno! Bueno, chicos, hagamos esta partida y dejamos de hacer el directo. ¿Por qué no hay nadie? Hay dos. ¡Ah, bueno! ¡Es mi récord, tú! Y... Aún no sabemos cómo...